El pasado sábado 27 de junio, el famoso presentador de televisión, Héctor Sandartí, celebró un año más de vida y para ello, decidió compartir con sus fans que se encuentra lleno de salud y con un nuevo proyecto en puerta. A un mes de su salida del show matutino, Un Nuevo Día, en Telemundo, el conductor se mostró sumamente alegre por esta nueva oportunidad en México. Tal como fue anunciado por el diario Ni, Sandartí volverá nuevamente a Televisa con el programa de concursos, Minuto para Ganar. Aunque de momento, la estrella de televisión no ha confirmado aún, él prometió a todos sus seguidores compartirle la noticia este próximo lunes 29 de junio, donde dará detalles sobre lo que le espera en esta nueva etapa de su carrera. Te podría interesar. Romance en Televisa. Exhiben detalles del nuevo novio de Ana Brenda Contreras. El próximo lunes les compartiré cuál será mi nuevo programa de televisión. Solo les puedo adelantar que será un gran show que les encantará, adelantó Sandartí. Héctor reveló haber pasado la fecha de su cumpleaños en un lugar paradisíaco, donde se vio rodeado de naturaleza y una piscina, sus fans han considerado que bien se merecía este descanso. Hoy celebro la vida. Hoy celebro mi vida. Con mi gente, un tequila y una cerveza, todo con medida. Agradeciendo a Dios por regalarme un año más de vida, lleno de salud, amor y trabajo. Gracias por los mensajes, los leo todos. Los quiero. Escribió el comunicador. No olvides suscribirte y activar la campanita.